¡Súbelo por acá! ¡Ah! ¡Súper hermoso! ¡Invenida! ¡La salsa! ¡Conagón! ¡Muy bien! ¡Súper hermoso! ¡Invenida! 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 ¡L dotivo aquí! Freddy González Chicago, Illinois Rey de Copas Se abrió la rueda Oye, señores y señores Este es un cachito del Distrito Federal Echale, mamá Oye Como los mejores parques en el Ciudad de México Tócame la vuelta de la tierra A ver, a ver Tócame la vuelta de la tierra Oye La sensación del momento Freddy González Y las chicas de las seis Sí, sí Oye No sé qué es para los mejores Se te va bien ¿Cómo te dicen? ¡Vale! Oye, no es todo Y que este amor Siempre esté bien Feliz, feliz Mi corazón Mi corazón Es de tu ser